Con un poquito de demora, por un problemita técnico del sistema de internet, de conexión, pero realmente bien avanzando como corresponde, con fluidez. Santiago, bueno, si bien esto empezó ya, y como usted dice, que se empezó a poder ingresar a hacer la inscripción, bueno, hubo los problemas de siempre, ¿no? Los padres que, bueno, llevan varias horas, varios días incluso esperando para poder inscribir a sus hijos. Esto, bueno, ¿cómo se ve desde la organización? Bueno, la verdad que garantizadas las vacantes para todos los alumnos de la localidad están. El tema es un tema de distribución, y a veces los papás pretenden, no pueden ir todos los alumnos a un solo colegio, o sea, eso es lógico. No dejamos a nadie sin vacante, y siempre tenemos otra alternativa cuando se termina la vacante de un determinado colegio, un plan B, como siempre llamamos. Pero que los papás están ahora todos conformes, tenemos garantizado, insisto, la escolaridad de todos los alumnos que ingresan a primer grado, con un relevamiento que se hace de los alumnos que salen de sala de 5, y nosotros sabemos qué cantidad aproximada, y un poco más, un porcentaje, un poquito del 10, 12% más de vacantes que tenemos en primer grado. Así que no hay problema, es un tema de distribución, eso es lógico, digamos, la pretensión del papá a veces. Las cuatro sedes que se han destinado, que son la escuela, la EPP 38, la EPP 63, la EPP 1, y la EPP número 33, en cualquiera de las cuatro instituciones se puede hacer en simultáneo la inscripción de cualquier establecimiento de la localidad. Bien, ante esta situación, ¿cómo analiza usted de que se sigan, como lo decía recién, haciendo las filas y esperando tanto tiempo para poder realizar una inscripción? Yo creo que es un tema de trabajar a futuro, un tema de cultura, parte del mito, digamos, de que los chicos se pueden llegar a quedar sin escolaridad. Ahora, vuelvo a insistir, ningún alumno se queda sin escolaridad, siempre nos ponemos del otro lado, como siempre decimos en el mostrador, y tratamos de ponerlo en el lugar de la gente, hay situaciones entendibles, escuchables, y cuando a veces no podemos brindar una solución en ese momento, intentamos, después de todos los medios, de resolver y atender las situaciones particulares. ¿Abrieron esta mañana las inscripciones? ¿Cómo siguen? Sí, abrimos esta mañana, hacemos toda la jornada de hoy, hasta las 13 horas, y estamos viajando rápidamente a Caleta Olivia para hacer el día de mañana en Caleta Olivia.